Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la igua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no, estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricuete en el mirador Cuando un boricuete se choque rico Y hacerle echar que el pantalón Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Juremente en la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cuartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra medallo Ponte el chimbito y le caigo Capiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Y ponte chimba pa' mí Cien chiquilla Dini Tabárez, baby J.K. Lamar Dímelo bless Oh, be on the drum Oh, be on the drum Dio Bendito Yo no soy loco cuando lo muevas Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueves así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Nunca encontraré Y yeye, es que tú eres mi bebé Y yeye, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Y yeye, hoy echamos como tres Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, broma, bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente Como tú te mueves, mamá Quiero tenerte siempre aquí Mamá, cuando te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Sigue la haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata Me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Puro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Ay, Justin Killamame Chimbala Sayon Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero Suena mi canción Y me pongo bien sata Mala y quiero darle Hasta abajo sin miedo Con mi bandida Es que pa' luego es tarde This is the remix Ponce la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidándola, espérame la peli Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me bote no me voy hasta mañana Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana Sigue y no pare Se te sube el traje y el booty se te sale Tres de la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale No, no le sale ¿Dónde están las solteras y los que fuman marihuana? Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Que se reporten todas las mujeres solteras Que sin freno van a janguear Salí matando con la combita y cartera Si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte, nene que es mi jumper A ti te tiene mal Ponte, dale, ponte, que este booty rompe No vaya a lucir mal Ponte, dale, ponte, dale, ponte, acérdale el pantalo Que se bude esta noche yo no le voy a dar perdón Así que, ponte la tuya de la fiesta, nena En la disco hay mucho, pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Estación en su vehículo Que el party no acaba, te lo digo yo Vamos DJ, repítelo Una sí, una no Una sí, una no Dale mami, muévelo Hazte dueñar el terreno Y ahorita me adueño yo Y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que baile Pa' que te suelte si no baile sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Ponce la DJ Ella ya todo el mundo la conoce Oye, está soltera y quiere rose Quiere que la toque, 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 toque Oh, ah, dónde está la nena que se van a toa Van a toa, van a toa Oh, ah, dónde está la nena que se van a toa Dale mami, muévelo Dale mami, muévelo Dónde está la nena que se van a toa Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con córnito Seca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta qué, cómo has estado Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Porque no sé ni una puñeta de ti Pero la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quedes aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Pa' qué forzar algo que ya no está, nena La luna media por ti ya no está llena Si no quisimos, pero si no está, no está Tú por allá, que yo me voy por acá No hay resentimiento si nos vemos y quiere chingamos Si no, nos damos la mano y como quiera bien quedamos Pa' que estar en guerra, bebecita, como espartano Si podemos ser felices, no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano pero... Ay, yo chinkielo mame, ay yo chinkielo mame Dima la flow y gay, John Aldebar Slow mic, yeah, yeah, yeah Ya lo nuestro se acabó, caducó, terminó, se extinguió Te vi soltándote y bellaqueándome Oh eh, 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 oh eh Como espuma, si los sentimientos gasté en la laguna, pero, pero, pero... Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' bellaque, pegadito a la pared Porque no me la facilita Mami, yo soy un bellaco como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das a abajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía Todos los panas quieren darle una partía Cebuti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Mami, yo me quiero envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito pa' bellaque, al pegadito a la pared Sexo y alcohol, lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' bellaque, al pegadito a la pared Y no te vayas a envolver No te vayas a envolver Y no te vayas a envolver Con una nota que no la deja pensar Ella vino a vacilar Solo quiere bellequear Tiene antojo de fumar Y por eso la invité La botella de mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dejó Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Dale, apágale la luz Salió de fiesta Más rica que ayer La vida apretada Y se la viva otro nivel Salió de fiesta Más rica que ayer La vida apretada Y se la viva otro nivel Y empezamos con la A Ave María, lo buena que está Me dan ganas de darte una nalga Ah, 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 eh, eh Es que tú tienes algo delicioso Dichoso todo el que te ve Y si me das otra noche Te voy a llevarla, te la vi Oh, oh, no hay ninguno como yo Yo, pero nadie como tú Y aquí todo el mundo sabe Ella vino a vacilar Solo quiere bellaquear Tiene antojos de fumar Y por eso la invité La botella de Moe Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dijo Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Salió de fiesta Más rica que ayer La vida entretada Y se la viva otro nivel Salió de fiesta Más rica que ayer La vida entretada Y se la viva otro nivel Dale, apágale la luz Teníamos diferentes caminos Son cosas del destino No soy adivino, mi amor Creen que era sangre y yo vino Queremos compartirle Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos Puedo ver más allá Enfrente a la realidad Te fue la que estuvo Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste por la primera vista Que ahora te pasas No sé con quién Dime si te tratas bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste por la primera vista Que ahora te pasas No sé con quién Dime si te tratas bien Al principio Todo fue tan bonito Recuerdo el primer besito Y aunque te necesito Nunca te he escrito Porque sé cómo eres Jura que tienes poderes Que puedes hacer lo que quieres Y cuando te encuentres solita Y me llame y no te dime ¿Qué vas a hacer? ¿A qué brazos vas a correr? Si era yo el que abrigaba O el frío en tu piel Si era yo el que te besaba Esos labios jugosos Con sabor a miel Todavía tengo preguntas Y no tengo respuestas De ninguna de ellas Anoche se fugó una estrella Y mi deseo fue Que tu vida sea bella Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste por la primera vista Y ahora te pasas No sé con quién Dime si te tratas bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste por la primera vista Y ahora te pasas No sé con quién Dime si te tratas bien No sé si tienes ya alguien Que te trate bien Que te saque sonrisas Y te lo haga bien En tus momentos débiles Ya tú sos de ese a su nena Porque tú no eres cualquiera Ay mera Yo sé que chocamos Y quisiera Que nunca hubiesen peleas Siempre discutimos Partimos camino Irán y textejas Mera Yo sé que chocamos Y quisiera Que nunca hubiesen peleas Siempre discutimos Partimos camino Irán y textejas Teníamos diferentes caminos Son cosas del destino No soy adivino Mi hombre Que era sangre Y yo vino Queremos compartirle Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos Puedo ver más allá Enfrente a la realidad Que fue la que estuve Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Que te vaya bien Fuiste por la primera vista Y ahora te pasas No sé con quién Dime si te tratas bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Que te vaya bien Vistamos la primera vista Y ahora te pasas No sé con quién Dime si te tratas bien Justin Quillet Justin Quillet The Promise La Promesa Rich Music Little Genius Alex el Ecuadoriano John Ciel El Bopi Dice Belboish Los caminos son diferentes Pero los corazones siguen siendo los mismos Llega el verano y se broncea Qué rica está Qué rica está Qué rica está Está más buena maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé sus sabores Pero pronto sabré Me dicen que ella es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby Que te ves muy bien Nos vamos pa'l mall Me das todos los cien Ese que era Estos novios no me cae muy bien Tú eres un fight Pa' mí tú eres un ten Dime si salimos el weekend Todas las solteras Que se modifiquen Que salimos a ganguear Y tus luces letal Pa' tú eres la salsa Eres el pique Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Dímelo y dímelo y dímelo nena ¿Por qué llevas tanto tiempo soltera? Tan hermosa que tú te venena Te lo han dicho mucho Yo sé que te drena Lo bueno no viene enseguida Por ti yo espero tu navidad Sé que tienes muchos en la fila Pero yo ando con la Nike Bam, bam, vi la gané Llega el verano y se broncea Qué rica está Está más buena maldita sea Qué rica está A mí me gusta su color Yo no sé de su sabor Pero pronto sabré Me dicen que ella es cerrada Ya llegó el que la abre Ponte pa' mí Que desde hace rato Tú no tienes gasto Y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento Baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Yeah, 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 yeah Ponte pa' Ayo, chingira, mame Dímelo a Franca Rich Music Ponte pa' 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 Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que to' estos bobos te tire Qué tal si te lo quito, to' de a poquito Que la música sea tu grito Te he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' Que la música sea tu grito Te he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el escuille por como se moja Sucio como Luigi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese mago tan apretado que te queda guao Que te luce demasiado No estás poseída porque tiene un culón demoniado Te he dado muchas veces pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como chencho y lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' Que la música sea tu grito Como tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' Que la música sea tu grito Como tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Debes sentir gratitud El booty de tu ma' y lo heredaste tú Ninguna está más dura que tú Por la otra yo la pago y contigo prendo la luz Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' Que la música sea tu grito Como tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito, to' de a poquito, to' Que la música sea tu grito Como tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Ay, a chingkila, mami Ay, a chingkila, baby Dímelo, flow John Aldíbal, Deni, D Yeah Prince Music Ay, dímelo, lo, lo, lo Tengo una nota Me fronteo y el humor le pase de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando el acerto suena Pam, 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 pam Y las pistolas suenan Pam, 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 pam Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los calles mullos pam, 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 pam Cuando lo salud de Richa Millie no es Jacob Y eso que en el caso no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dices, hey, bro Vas a seguir, digo sí, es el Tejco Va el número uno de Gerruchia hasta la USA J-Coh tenemos las piedras en la medusa Maggi cuando escucho a Karo G Recuerdo, arre toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando llueve soy un crack, crack, crack Y si suena la taré suena Ro, to, 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 foe Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la soto suena bam, 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 bam Y la pistola suena bam, 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 bam Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank Aquí lo que hay es bull y bam, 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 bam Ando con mi coro, no es el de la iglesia Comiendo fettuccini, paseando por Venecia Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia Y como la roller que nunca ha depresado Otra tipa y una tipa Están más buenas que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Bota pipa y una tipa Están más buenas que Dua Lipa Una lipo pa' la pipa Pa' que quede mamacita Y yo en la que da la para cuando llega el bloque Y la de mujer en taquicard y sofoque Muévelo to' mami no le pare a na' Vale pandemic que tu Mario no está de na' Bim, 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 bam, bam, bam Muevalo durísimo, tú no eres de teclan En el VIP mi coro bota la champan Yo no tengo que pedir, se lo me lo dan Chocale la pared Chocale la pared Chocale la pared Chocale la pared Cuando lo saco suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces, eres Fran, 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 Fran Aquí lo callo yakti Pam, 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 pam Tú esta ready Bota, 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 bota Bota, bota, bota I NXT Kivatya El animal, el criminal, te venían que el boss controlando desde Miami, el alfa. Otra tipa y una tipa está más buena que Dua Lipa. Hablamos nunca, que si te digo el mal te tiene esperanza. Cuando los soldos suenan bang, 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 bang. Y las pistolas suenan bang, 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 bang. Chihuahua. Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank. Dímelo flow. Aquí lo que hay es Muli, pam, 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 pam. Tú estás ready. Una noche de fantasías, como quisiera que tú fueras mía. Emborracharme con tus besos y hacértelo hasta el otro día. Quiero tu cuerpo junto a mi cuerpo. Es que cuando tú me besas se detiene el tiempo. Solo dame un momento. Estoy loco por comerte a besos, de bajarte a cien por el espresso. Si me dejas de bregar con eso, como perro le llego hasta el hueso. Estoy loco por comerte a besos. Estoy loco por comerte a besos, de bajarte a cien por el espresso. Si me dejas de bregar con eso, como perro le llego hasta el hueso. Le llego a donde tú quieras. Le llego a donde tú quieras. Me estoy comiendo la carretera. En diez minutos me hice al afuera. Pa' que me digas dónde estacionarme. Antes que entre a esta habitación y te desarme. Empieza a besarme, pa' no te tardes. Estoy loco por castigarte, la ropa arrancarte. Es que te deseo como nunca. Ya quítame el signo de pregunta, mami. Estoy loco por comerte a besos, de bajarte a cien por el espresso. Si me dejas de bregar con eso, como perro le llego hasta el hueso. Estoy loco por comerte a besos, de bajarte a cien por el espresso. Si me dejas de bregar con eso, como perro le llego hasta el hueso. Tú y yo somos como el mar y la arena. Tú eres mi condena, tú eres la que la cama me llena. Mi peli roja, nada de floja. Hay que hacer lo que ella diga cuando se le antoja. Porque nos prendemos y apagamos y en un viaje nos vamos. El tiempo se detiene cuando nos besamos. Sin ropa terminamos, las copas chocamos. Si me das una noche yo vuelvo y te llamo. Quiero devorarte y lo doy yo robarte. Eso por toda tu parte, mami. Te pide que te lo daré. Contigo me curaré. No dejes pensar en lo que te haré. Si anoche fue bueno, mejoraré. Hoy la pasión la duplicaré. No quito contigo, no pararé. No la dejo caer. Tú quieres saber cómo este hombre trata a una mujer. Todo te lo haré. No vas a perder. Si estás apagada, te vas a prender. Estoy loco por comerte a besos. De bajarte a cien por el expreso. Si me dejas de bregar con eso. Como un perro le llego hasta el hueso. Una noche de fantasías. Como quisiera que tú fueras mía. Emborracharme con tus besos. Y hacértelo hasta el otro día. Quiero tu cuerpo junto a mi cuerpo. Es que cuando tú me besas se detiene el tiempo. Solo dame un momento. Dímelo flow. Simón dice, dice. Magnífico. Dímelo flow. Simón dice, dice. Anoche fue una larga historia. En verdad no sé. No tengo memoria. De cómo terminamos. Tampoco recuerdo ni cómo empezamos. Y en la mañana cuando desperté. Toda tu ropa interior. Dejaste tirada en mi habitación. Pa' que te recordara. Y si esa fue tu intención. Fue una buena jugada. Estoy llamando, espero que estés sola. Pa' que esta noche venga y la recorde. Mi mama quiere que regrese pa' que te pise. Mi cama quiere que en ella aterrices. Las paredes quieren que deslices. Y mis sábanas no quieren ni que te avise. A la hora de darte toa. Morderte y comerte toa. El cielo nublado, ya se fue el sol. Las luces se fundieron, están a mi favor. A la hora de darte toa. Morderte y comerte toa. El cielo nublado, ya se fue el sol. Las luces se fundieron, están a mi favor. Toda tu ropa interior. Dejaste tirada en mi habitación. Pa' que te recordara. Y si esa fue tu intención. Fue una buena jugada. Estoy llamando, espero que estés sola. Pa' que esta noche ven y la recobas. Me recoges la ropa interior. Que dejaste en mi habitación. Tus gritos son placer, no de dolor. Escuchar te gemir es un honor. Vente de nuevo, nena. Que la noche está serena. Odia que la luna está llena. Y no quiero que cojas pena. A la hora de darte toa. Morderte y comerte toa. El cielo nublado, ya se fue el sol. Las luces se fundieron, están a mi favor. Anoche fue una larga historia. En verdad no sé, no tengo memoria. De cómo terminamos. Tampoco recuerdo ni cómo empezamos. Y en la mañana cuando desperté. Toda tu ropa interior. Dejaste tirada en mi habitación. Pa' que te recordara. Y si esa fue tu intención. Fue una buena mugada. Me estoy llamando, espero que estés sola. Pa' que esta noche ven y la recobas. Joaquín Quiles. Jake y la mame. Imelo Sky. Rompiendo el bau. Bo' nene. Imelo Flow. Vinny. Vinny. D. Rich Music. Infinity Music. La promesa. Dejaste tirada en mi habitación. Pa' que te recordara. Y si esa fue tu intención. Fue una buena jugada. Estoy llamando, espero que estés sola. Pa' que esta noche ven y la recobas. Bien. No lo sé si eso, no lo sé. No lo sé. Artebamos. Haciéndolo rico Es que tu cuerpecito ya se ha convertido en mi requisito Otra, ella me pide otra copa Quiere hacerlo con la nota Y que le muerda la boca Es diferente a las otras Ella me pide otra copa Quiere hacerlo con la nota Y que le muerda la boca Es diferente a las otras Ella hizo confianza y se soltó Bailó conmigo y otra copa me pidió Me dijo papi es que tú me gustas Y yo le dije mami es que también tú me gustas Traime otra champaña a la nena Pa' que se suelte que no la quiero seria Coja confianza que aquí usted manda Quieres otra cosa rápido a buscar se manda Pégate y báilame lento Quiero tu cuerpo Me encanta cuando me haces ese movimiento Hoy tú y yo nos amanecemos Y en mi sábana nos perdemos Otra, ella me pide otra copa Quiere hacerlo con la nota Y que le muerda la boca Es diferente a las otras Ella me pide otra copa Quiere hacerlo con la nota Y que le muerda la boca Es diferente a las demás Es diferente a las demás Sigo explorándole, recorriéndole Todo ese cuerpo bonito Nunca me cansaré, no me cansaré De comerme el abecito Conmigo no van las excusas Si no puedes llegar yo se la facilito Voy en la recola, llego a mi cama Y allí comienza el delito Con apetito Una sonrisa encantadora Una mirada tintadora Tu cinturita que me lleva al cielo Y un beso me lleva al infierno Un beso en la espalda Quemándote el alma Y aunque el reloj como que se acelera Contigo lo cojo con calma Así despacito Haciéndolo rico Es que tu cuerpecito ya se ha convertido en mi requisito Otra Ella me pide otra copa Quiere ser loco en la nota Y que le muerda la boca Es diferente a las otras Ella me pide otra copa Quiere ser loco en la nota Y que le muerda la boca Es diferente a las demás Oye Justin Quiles Farruko The Promise Nenus El Ingeniero Jazzy Lelo Lelo y Jazzy Los Hitmen Una combinación muy explosiva Óyeme Ella es diferente a las demás Dímelo Yerín Rich Music La Promesa Control De calidad Por el Instagram yo la conocí Y ella me siguió y yo la seguí No pude contenerme Fui y le escribí Hasta que el número le di Y ahora hablamos de vez en cuando No sé si sabe quién me gusta Regreso a verla Fue la mañana Y a su foto le doy me gusta Aceptame Hablarte una noche Que sea inolvidable Que conmigo la pases Como nadie Como nadie Hablarte una noche Que sea inolvidable Que conmigo la pases Como nadie Como nadie Quiero Recurrir contigo mami Al mundo entero Tocarte ese cuerpo Como un mandolero Aunque no sea el primero Quiero sentirlo como si fuera Que es el sal pa' fuera Bendito Dime cuáles son tus requisitos Ese corazón de hielo Que tú traes ahí Yo sé que te lo necesito Hablarte una noche Hablarte una noche Que sea inolvidable Que conmigo la pases Como nadie Como nadie Hablarte una noche Que sea inolvidable Que conmigo la pases Como nadie Como nadie Conmigo la pases Como nunca Bailemos toda la noche Los cuerpos se montan No tiene que ser esta canción de reggaeton Podemos bailar al ritmo de tu canción Favorita Ella solita se excita Cuando decida Hablamos Y suspiramos Ya mismo la ropa se quita Desde que te conocí Empanático Me convertí Entra tu perfil Y tu foto vi Luego de salir Rápido volví Desde que te conocí Empanático Me convertí Entra tu perfil Y tu foto vi Luego de salir Rápido volví Por el Instagram yo la conocí Y ella me siguió Y yo la seguí No pude contenerme Fui y le escribí Hasta que el número le di Y ahora hablamos de vez en cuando No sé si sabe que me gusta Regreso a verla Por la mañana Y a su foto le doy Me gusta Hablarte una noche Que sea inolvidable Que conmigo la pases Como nadie Como nadie Hablarte una noche Que sea inolvidable Que conmigo la pases Como nadie Como nadie Déjame sacarte una noche Prometo que nunca lo olvidarás Justin Quiles J Quiles La Promesa Lelu y Jazzy Los jefes Nenos Control De calidad Rich Music Dímelo Yerín Esto está muy fácil ya The Promise The Promise Conmigo ven yo Al otro día amaneció Oh Oh Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue y no ha vuelto Oh Oh Ella quisiera Le doy otra noche bella Otra noche bella Ella quisiera Le compro otra botella Otra botella Si ella Pediera La toco a mi manera O como ella quiera Si ella Se entrega Le doy todo lo que quiera Yo la conocí En un lugar especial Una noche pa' recordar Detrás de ella me fui Como un loco con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de cupa Y les cuento que ella es una dulzura Una dulzura La llevé pa' mi casa Nos besamos Hicimos travesuras Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quema Es la tentación Ahora le puso una condición Que se mueve y que no pare sin ropa Hicimos darle Quisiera Le doy otra noche bella Otra noche bella Si ella Quisiera Le compro otra botella Otra botella Si ella Pediera La toco a mi manera O como ella quiera Si ella Se entrega Le doy todo lo que quiera Le doy lo que quiera a la nena Se agarra mi cadena Cuando está solita Soy el que el vacío le llena El que empieza y nunca frena Sacude lo morena Lo eres tú El plato favorito de mi cena Bajo la luna llena Coge bombi plena Si no llego a tiempo Se mata sola la nena Ninguno la encadena Más suelta que la rena Se me pone loca Cada vez que escucho el tema Sola se levanta Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Bebiéndose fue y no ha vuelto Si ella quisiera Le doy otra noche bella Otra noche bella Si ella quisiera Le compro otra botella Otra botella Si ella Pediera La toco a mi manera O como ella quiera Si ella Se entrega Le doy todo lo que quiera Ajá Justin Quiles J. Quiles The Promise Dímelo DJ Chino Nenus El Ingeniero Control De Calidad Rich Music What up Miami Ajá The Promise Yo la voy a complacer En todos los sentidos Yo sé que nunca te doy la oportunidad Tampoco me doy la oportunidad a mí De conocer a alguien como tú Tan cariñosa como tú Tan amable como tú Tal vez es que no sé cómo actuar Mientras más te acercas más más lejos Con miedo a que vayas a fallar Por eso es que mis sentimientos siguen perplejos Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Enseñame tus colores En la mañana Canta los ruiseñores Si fuiste buena Si no, no canta nadie Te va sin pena Yo no le lloro a alguien Que fue candela Solo espero que puedas comprender Que entiendas que hace tiempo No tengo mujer Que la vida es soltero Ya tomó poder Y que eres un poco difícil de leer No sé cómo traste a mi vida Y es necesario que yo te lo diga Amiga Esto puede terminar mal Alguien se puede lastimar Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa O puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Aunque esté confuso No soy tan iluso A la mente y mi corazón Yo sé darle uso Perdóname si piensas que abuso Es que no creo en nadie y me expuso Yo sigo por ir sin problema Pero me corres por las venas Siento que eres un problema grave Y es que de mi mente no sale No sé cómo traste a mi vida Es necesario que yo te lo diga Amiga Esto puede terminar mal Alguien se puede lastimar Yo sé que nunca te doy la oportunidad Tampoco me doy la oportunidad a mí Reconocer a alguien como tú Tan cariñosa como tú Tan amable como tú Tal vez es que no sé cómo actuar Mientras más te acercas más más lejos Con miedo a que vayas a fallar Por eso es que mis sentimientos siguen perplejos Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa No puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Tengo una confusión en la cabeza No sé si tú eres una niña traviesa No puede ser que seas una princesa La mujer que mi vida endereza Óyeme A veces nos confundimos Y tomamos las decisiones incorrectas No sé si Va a hacerme bien O va a hacerme mal Justin Quiles J. Quiles La Promesa Magnífico The Big Monster Alex El Ecuadoriano Dímelo Jazz Rich Music The Promise A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trending Yo soy la movie, yo no te la vendí A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trending Yo soy la movie, yo no te la vendí Tengo más grasa que una puta freidora Y ando más clean que una tanda en la lavadora Llego a la disco y siento que todos me honoran Me siento un rey por como las baby me adoran Un diablo Se soltó el caballo del establo Con cien mil encima yo me siento como Pablo Lo digo orgulloso porque salimos del barrio Yeah, voy pa' la calle yo no soy como el diario Oh shit Hágate a cheese Cuando pequeño no podía ir a Chucky Cheese Ahora son modelo o actriz De Milán o París No me gusta si no son overseas A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trending Yo soy la movie, yo no te la vendí A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trendy Yo soy el movie, yo no te la vendí Dos los cabros europeos, todos mis culos europeos Que la gente no nos vea, wow, que clase filoteo No me tiro fotos con mis gatas, siempre las cropeo No tengo diploma, pero estoy graduado en bellaqueo Tanto brillo que se quedan ciegos como el rey Edipo Que tú quieres la cintura, te estás o la lipo Tiene novio, pero es pendejo ese tipo Ese cabrón me ve de frente y siente el hit Hola Dippo, me como ese culo como un hungry, hungry hippo Los rifles no se trancan, nunca, nunca les dan hipo La G-Wagon con el clavo, la glopeta con el chipo El padre con 70 cuando llega el equipo A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trendy Yo soy el movie, yo no te la vendí A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trendy Yo soy la movie, yo no te la vendí Yo soy la movie, yo no te la vendí Y cuando salgo Todo el mundo sabe cuánto hago Dos camiones pa' del agua el falgo Compré mi contrato, estamos largos A veces salgo vestido de Gucci A veces salgo vestido de Fendi Como en la moda siempre estamos trendy Yo soy la movie, yo no te la vendí Baby, ¿qué me hiciste? Como un regalo me envolviste Te sigo pensando Odiando La noche que te secuestré Y yo mismo te solté Dime dónde te escondes He viajado a París y a Londres Y pregunto por tu nombre Y me ignora, no me responde Pensarán que estoy loco por ti Todos por ahí ¿Qué pasa que ya no quieres saber de mí? Te llamo a todas horas Y siempre me ignora Ya sé que murió lo de nosotros Y te vaya cabrón aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé Que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo Lo peor, lo peor, lo peor Y te vaya cabrón aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé Que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo Lo peor, lo peor, lo peor Te amo y te odio Es algo increíble Nosotros estamos juntos Yo siento que es imposible Tengo mucho rencor Acumulado por dentro Pero tengo mucho amor Para darte en cualquier momento Te bloqueo y te sigo Te recuerdo y te olvido Sentimiento mezclado Y un amor que está perdido Lo que yo he recibido Ha venido muy seguido Me toca olvidarte Te vaya cabrón aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé Que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo Lo peor, lo peor, lo peor Y te voy a cabrón aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé Y yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo Lo peor, lo peor, lo peor Cuando fallar esté de moda Quieras con tanta fama Practica la entrevista Bien en cámaras de un pana Tengo un juego que nos dará paz Tú te escondes y yo no te busco más Nadie se ha muerto de amor Para qué arriesgarse Saber nadar no es que no puedas ahogarte No, no Que lo dice que cerró y después llamó Dime dónde te escondes He viajado a París y a Londres He preguntado por tu nombre Y me ignora, no me responde Pensarán que estoy loco por ti Todas por ahí ¿Qué pasa que ya no quieres saber de mí? Te llamo a todas horas Y siempre me ignora Ya sé que murió lo de nosotros Te voy a cabrón aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé Que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo Lo peor, lo peor, lo peor Y te voy a cabrón aunque Estoy entrando en contradicción Porque sé Que yo mismo me estoy mintiendo La realidad que te deseo Lo peor, lo peor, lo peor Ay, yo chiquile, mame Ay, yo chiquile, baby Sech Dime la flow, wow, wow Simón dice El tío BK Rich Music Ice Él no dice el que cerró y después llamó Me tienes viviendo en tu mente Nada es en contra de la corriente Lo intentas pero no lo vences Hago que sin querer me piense No se te olvida por más que lo intente Yo soy tu tema de siempre Yo soy tu tema de siempre Se te olvida olvidarme Yeah Oh Ya te cayó la tarde Oh Yeah Nunca me olvidas por más que lo intente Yo soy tu tema de siempre Y así se nota que a ti Por, 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 por más que lo intente Yo soy tu tema de siempre Y así se nota que a ti Por, 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 por más que ronque Sentía yo que de permanente Difícil sacarme de tu mente Si cuando andabas desobediente Yo te daba caliente Y tú te desvives por mí Por más que lo niegue yo sé que es así Todos esos cachones que son pa' mí Y sé que me olvidaste pero es un decir Me tienes viviendo en tu mente Nada es en contra la corriente Lo intentas pero no lo vence Hago que sin querer me piense No se te olvida por más que lo intente Yo soy tu tema de siempre Se te olvida olvidarme Yeah Oh Ya te cayó la tarde Oh Yeah Nunca me olvidas por más que lo intente Yo soy tu tema de siempre Y así se nota que a ti Sigo viviendo en tu memoria Fui yo tu mejor noche de gloria Primero olvidarás tu nombre antes que el mío Y otro como yo baby no ha nacido Soy una foto permanente viviendo en tu mente Tu origen un casillo fiel residente Intentaste matar los sentimientos pero son sobrevivientes Se te olvida olvidarme Yeah Oh Oh Ya te cayó la tarde Oh Yeah Nunca me olvidas por más que lo intente Yo soy tu tema de siempre Y así se nota que a ti Se te olvida olvidarme Eh Ay yo tranquila mame Eh 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 Dímelo flow Oh 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 O Oh Se te olvida olvidarme